Sí señores, aquí está el único y verdadero románticamente Wilfredo, Wilfredo de La Peña Para ti Huancayo Sí, sí, sí Allá Vaya vos señores Ajá Domingo el primero de mayo, en el hotel de Horacio de la Noventana Pero se nos va a salir, que se ha durado, que no lo vengo Ahí nos vemos Los noventanos, los noventanos Tenga que pegue, eh, tenga que pegue Tenga que pegue, eh, tenga que pegue Tenga que pegue, eh Tenga que pegue Ay, tenga que pegue Muy buenas y además Fuesta que... Feldac Mi vitamins Fuesta que... La única vez que dicen camarones Ruminando ya y mirando Arriba las manos, arriba los brazos Arriba las manos, arriba los brazos Una vuelticita, vuelticita 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 Quiero deshidratir Una vuelticita, vuelticita Solo por ella, porque Por la gisinaja Por el cariño Luz, lo que pasa Luz, lo que pasa Luz, lo que pasa Luz, lo que pasa Con el cariño No me lo usa Por la gisinaja Primero, lo que pasa El cariño Por ibé ¡Sabe, no sabe nada! ¡Sabe! ¡No sabe nada! ¡Ni sabe! ¡No sabe nada! ¡Oye! ¡Ni su pie ni su fuerte! ¡Ni sabe! ¡Ni sabe! ¡Para Mari y todos! ¡Os invito siempre desde un feliz cumpleaños a mandarse! ¡La primera mano! ¡Éxitos, bendiciones! ¡Mari tiene de luchar! ¡Siempre avancemos! ¡Ya pasó! ¡Ya lo dejamos la cara rica! ¡Se los sentidos! ¡Cuanta maldito cena! ¡Se los sentidos! ¡Cantel maldito cena! ¡Ay, son! ¡Hum, son! ¡Como estamos cerosas! ¡Celosas! ¡Arriba! ¡Cero que la ropa! ¡Arriba! ¡Como los ciojitos y hombres de amor! ¡Poyamos al cabrera! ¡Como estamos! ¡Poyamos al cabrera! ¡Como estamos! ¡Genialmente van anonimitas! ¡Sí! 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 ... ¡Gracias! 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 Una celeste, quiero la vida de la vida Una celeste más, una celeste Quiero la vida de la vida Son las dudas, compuestas que no son las dos Desde la música, no importa que son las dos Esa es historia, pero un millón de buenos corazones de todos los hermanos Ojalá, ojalá, que llegó el Rui Con vacío en las películas ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! 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 Esta canción que dice Esto sí es un concepto Lo que hemos empezado con tanto camino Y lo me voy con siempre y para siempre Y sobre todo con respeto a mi canción ¿O sí? Es el respeto a la próxima a mí ¡Jajaja! La canción nos lo dice ¡Muchas gracias!